Hola, bienvenidos a La Coca. Mi nombre es Sara Borda, me encuentran en redes como arrobainsideminutrition. Nuestra receta de hoy es un pollo a la plancha con un arroz con frutos secos y cebollín. Quédate hasta el final y te daremos un tip de cocina. Empezamos haciendo nuestro arroz. Tenemos una olla pequeña a fuego bajo. Agregamos aceite de oliva, una taza de arroz blanco. Mezclamos. Agregamos media taza de salsa de soya. Dos cucharadas de miel. Mezclamos. Y agregamos dos tazas de agua. Mezclamos. Y cocinamos aproximadamente de 15 a 20 minutos. Tenemos tres tiras de tocineta y las vamos a cortar en bastones. En un sartén a fuego alto ponemos nuestra tocineta a saltear. No necesita aceite porque la tocineta ya tiene su propia grasa. Ahora con nuestras tijeras agregamos cebollín. Lo cortamos finamente. Tenemos una cucharada de almendras trituradas y la agregamos a nuestra tocineta con cebolla. Y sufreímos por 8 minutos. Mientras está nuestro arroz, iniciamos con nuestro pollo a la plancha. En un sartén a fuego alto agregamos aceite de oliva. Ponemos media pechuga de pollo. Ponemos pimienta al gusto. Aquí vamos a agregar abundante. Sal. Y cocinamos 8 minutos por cada lado y tapamos nuestro sartén. Para emplatar nuestro pollo lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar a la mitad. Lo tomamos con cuidado y lo cortamos en diagonal. Prendemos al fuego nuestra mezcla de frutos secos con tocineta y agregamos arroz del que cocinamos. Aproximadamente una porción. Mezclamos. Y listo, terminamos. Ahora vamos a armar nuestra coca. Colocamos nuestro arroz de base. Colocamos nuestro pollito. Y acompañamos con unos tomates cherry y una mezcla de lechugas, los que ustedes prefieran. Y listo. Nuestro tip del día de hoy es cómo en la cocina puedes utilizar también las tijeras. Si no tienes a la mano un cuchillo, lo que puedes hacer es coger las tijeras y picar las hierbas, como la albahaca, el cilantro y el cebollín.